¡Suscríbete al canal! Enemigos débiles y trampas Enemigos mortales y trampas No puedes repetir niveles Tu muerte es permanente Venga, hasta luego Coño ¡We finally did it! Doctora Emily, disable the protective barrier Eh... Que quite la barrera de protección, o sea que Sí, profesor Y de ahí saldremos nosotros, ¿a que sí? Es un plataforma bastante clásico Muy retro, muy arcade Eh, mira eso Inteligencia artificial, ZX, no sé qué Es pura energía ¿Podemos comunicarla con ella? Un momento Todo lo que necesitamos es activar Las funciones de input y output Detrás y salida Todos los sistemas son estables y funcionales La música me está aturdiendo, eh Eh... ZB, ¿puedes escucharnos? Puedo Doctora Emily Profesor Robert Norbert Fantástico, profesor Puedo reconocernos Puedo reconocernos Así es Procedemos al siguiente paso Es tiempo de darle a nuestro amigo Un cuerpo robótico Vale, que sí Que van a ser algunas pruebas Tal Queremos estar seguros De que puedes controlar Tu nuevo cuerpo Perfectamente, ¿no? Hemos construido una serie De salas de pruebas Vale Ah, puedo moverme ya Vale, no sé si... Ajá, contrarreloj Hostia Típico juego contrarreloj, chaval Me da un logro, eh My first jump Vale Atrofeo A los 3 segundos A ver Tiene cierto delay el salto, eh Eso no me acaba de gustar mucho Tiene cierto delay el salto No es del todo preciso Pero bueno No importa Ah Estos juegos a contrarreloj En el que tienes que Recolectar todo Sortear ciertas trampas Y enemigos y tal Ahí me acaban agobiando, ¿vale? Me acaban agobiando un montón Pero bueno Seguramente a muchos de vosotros Os encanten Además, es muy bonito el juego, ¿no? Muy coqueto, tío El apartado visual es maravilloso, ¿no? Mmm Tiene cierto delay en el salto, tío Mmm O sea, quiero decir Que tarda unos pequeños microsegundos O milisegundos Ah En responder a tu A tu orden, ¿sabes? Uh, Dios Cómo me la he jugado ahí Vale, no está mal Supongo que va a haber otro tipo de De cosas por recoger ¡Eh! Que quiero ir rápido Y me acabo comiendo tremenda poronga Vale ¡Wonderful! Están ahí atrás ¿Cuántas escenarias son? ¿Solo once? No me digas que son solo once Tienes el logro por conseguirlo todo Y luego el logro por hacerlo A contrarrelo ¿Puedo? Ah, no puedo Dejarme caer y luego saltar, ¿sabes? ¿Pero cómo cojo eso? No llego allí No puedo hacer un salto doble tampoco, ¿no? No ¿Cómo cojo eso rápido, tío? Es que ahora tengo que dejarme caer, ¿no? También en este ¿Cómo lo haces rápido? ¿Por qué? No puedo caerles encima Hermano, la música me está volviendo loco, tío Vale Que está guapa y tal, pero... Joder Vale, a ver si salgo de este escenario de una puta vez Habéis salgado de aquí rápido Vale, ahí acabo de forzar infinito Vale, esas cosas bien Inferiorcito Ahora sí La música está bien Es un acompañante Y no algo que satura la cabeza, ¿sabes? ¿Cómo haces esto? 12 segundos ¿Cómo? Por favor Vale Con mala fe, ¿eh? Eso te ha hecho con mala fe Te ha hecho con mala fe Esa caída Bien 10 segundos Vale Me he demorado un poquito ¿No podré sprintar de alguna forma? No, no He subido ya algunos que otros juegos de este estilo, ¿eh? Ahora mismo no... Joder No recuerdo los nombres Pero he subido unos cuantos Y también tienen la misma temática robótica, ¿eh? No sé si es porque encaja con el rollo este de... De los escenarios de prueba Manda un logro, ¿eh? Collector Joder Como te han puesto esa mala fe ahí al final, ¿eh? Para que entre sin haberlo cogido Grande, coño Entiendo que es una temática Que se puede Eh... Utilizar mucho, ¿no? El tema de robots y tal Sobre todo para hacer capos de prueba Como este Pero, hermano Es que no me hace el timing, ¿sabes? Estoy practicando Uh Vale, ahora Bien, ¿no? ¡Ah! ¡No, tío! We can drive something more dangerous Joder, intentaremos algo más peligroso ahora ¡Hostia! Esto es como un boss, ¿no? Es como los bosses que te perseguían en el Super Meat Boy, tío ¡Qué guapo, en verdad, eh! Está todo guapo este escenario Me mola ¡No, tío! Pensé que iba a llegar más hacia mí Hay 53 Vale, 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 vale Espérate ¿Estará activada la sincronización vertical? No Es que lo del delay me está matando Si lo jugáis lo entenderéis, ¿vale? O sea, yo le doy la orden de saltar Y él la ejecuta Unas milésimas después de que yo se la pido ¿Sabes? Pero bueno, es que no pasa nada Uy, qué ruido Voy por la mitad Vale, el rogocito llega hasta allí Vale, perfect, 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 perfect Perfect, 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 perfect ¿Me lo he pasado? ¡Ah, que está aquí! ¡Cabrot! ¡Va muy rápido, eh! ¡Ah! ¡Casi me dejó uno, tío! Me ha dado un logro Space Tarántula A ver Finish the Tarántula Stage Supongo que es como un boss, ¿no? Gracias por... ¡Ya está! ¡No! ¿En serio? ¡Qué corto! ¡Qué corto, tío! Y se me abre la página de... ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto estaba en Kickstarter Bueno, no es Kickstarter Lista de deseados O sea que... Claro, y ahora puedes hacerte de todo En... En el tiempo que te piden Este son 15 segundos Aquí son 12 Este no lo entendí Este honestamente no lo entendí ¿Ves? ¿Cómo coges eso? ¿Cómo haces esto en 10 segundos, tío? Espera un momento Ah, no Ni idea Super Sonic Speed Ah, vale Ah, que no tienes que cogerlo todo Vale No tienes que cogerlo necesariamente En el tiempo que te piden Simplemente pasártelo En el tiempo que te piden Hay un logro que es recolectar todo Y otro que es pasártelo En el tiempo que te piden ¿Entendéis? Vale, vale, vale Ya lo he entendido Je Nuevo récord Vale, a ver Me lo quiero hacer rápido Super Sonic Speed Ay Lo consigo, eh Empedían 16 segundos Y use casi, eh Al límite, chaval Nada, aquí tienes que esperarte Sí o sí Ahí tienes que esperar 100% Vale Pero, ¿cómo lo hago, tío? ¿Puedo ponerme en ese? Quiero probar si puedo ponerme en ese filillo, ¿vale? ¿Veis? Ese, ese Ese saliente que hay ahí Si no, pues simplemente tendré que hacer así Ahora Creo que así es mejor, eh Logro desbloqueado Emil Satopek Vale, el de la araña Rápido, 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 rápido ¿Me abrís la puerta o según esquema? Ah Mmm, me estampado ahí Igual pierdo ya Quiero probar una cosa ¿Puedo? No llego, vale Sí, soy imbécil ¿Cómo lo supiste? Sí Vamos Pues ya está He conseguido todos los trofeos en todos los escenarios ¿Y qué me queda, tío? Me quedan dos logros Muere 100 veces ¿Y el otro cuál es? Haz una room perfecta en 10 escenarios Venga, hasta luego ¿Sabes? Un abrazo Pero bueno, todos los logros de conseguir cosas Y temporizador y demás Lo hemos conseguido Demo cortita Oye Con cortita Concisa Bonita Gente, esto es Boost Sé que No sé cómo pronunciarlo Sé que a muchos de vosotros os gustan esta clase de juegos A mí particularmente me acaban estresando Porque de repetir, repetir, repetir Me agobio, ¿vale? Pero bueno, está muy guapo Está muy lindo Quizá lo del delay Mmm, yo le he echado un vistazo, ¿eh? Pero bueno, si queréis probarlo Tenéis abajo la demo Y podéis añadirlo a vuestra lista de seguimiento Espero que os haya gustado Vale, déjate un like Recuerda venirte a Twitch todos los días Y poco más Estamos jugando Soldiers En directo ¿Vale? Que es un juego Es un Metroidvania guapísimo Sorteando algunas case también del juego Y poco más Chao ¡Suscríbete!